Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial, después del cuarto informe de gobierno del mandatario guanajuatense Miguel Márquez. Márquez, bueno, pues al parecer de algunos de los asistentes de la clase política, también de empresarios, de representantes de la sociedad civil, aquí estaremos tratando de obtener algunas opiniones. Y bueno, Miguel Salim, diputado federal, plurinominal por el Partido de Acción Nacional, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo, bien, muy bien, muchas gracias, pues aquí escuchando el cuarto informe del gobernador Márquez. ¿Cienes que se han consolidado cosas en este gobierno? Fíjate que la verdad estoy muy gratamente sorprendido, porque realmente se ha avanzado mucho en estos tres años, y lo más importante en un gobierno, o lo que yo siempre he dicho, que el principal enemigo de un gobierno es el tiempo, y estos tres años han sido altamente aprovechables con todos estos resultados. Yo sí veo un Miguel Márquez muy consolidado, veo un Estado muy consolidado, y no tengo la menor duda que de aquí al 18 se va a consolidar más, tanto la economía como el tema de desarrollo social. La verdad estoy muy contento de este cuarto informe. Haces política nacional ahora, y el Congreso es un lugar donde se concentran opiniones y pareceres de muchos tipos. ¿Cómo nos ves ya en el contexto nacional? ¿Cómo ves a Guanajuato en este momento? Se anuncian aquí datos interesantes de los lugares que ocupamos en muchos indicadores. Exactamente, mira Arnoldo, hay algo bien interesante en la Cámara de Diputados. En ese recinto, no digo que de 4x4, es un recinto bastante grande, en ese recinto está exactamente representada toda la República Mexicana. O sea, ahí tenemos, yo tengo al lado de mi curul un diputado federal de Chihuahua, atrás uno de Quintana Roo, uno de Chiapas, pero aparte también tenemos a los representantes de otros estados de la República, de otros partidos políticos, a los del PRI, a los de Morena, y escuchas los resultados y escuchas cómo van sus estados en el tema de seguridad. Digo, los de Michoacán no me digas, los de Guerrero, pues constantemente quejándose, los propios diputados de diferentes partidos políticos y hasta el propio PRI, se quejan mucho con el tema de Veracruz. Entonces, ellos, muchos me han comentado, y Miguel, va bien Guanajuato, quisiéramos conocer a tu gobernador. Entonces, yo creo que eso para nosotros... Más los fanistas, me imagino. Bueno, obviamente, obviamente. Entonces, esto creo que es un tema interesante para nosotros, porque que estén dando estos resultados a nivel nacional, el crecimiento que tuvo Guanajuato a nivel nacional, pues de la verdad nos llena mucho de orgullo tener un estado tan próspero, y bueno, un gobernador tan chambeador, ¿no? Te hago una última pregunta, porque te están esperando para otras entrevistas. Bueno, la locomotora, que parece ser la industria, la inversión extranjera, la industria automotriz, metalmecánica, va a muy buena velocidad, pero todos los vagones sientes que van a un buen ritmo, o también traemos rezagos. Sí, bueno, es lógico, bueno, en el tema principalmente de seguridad, que esa es una lucha constante, que no se puede parar ni un solo día, pero yo creo que va bien Guanajuato, como dices tú, la locomotora está jalando, y los vagones, pues somos los ciudadanos, y tenemos que empujarla. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por dar nuestra opinión sobre este cuarto informe de gobierno. Vamos a continuar en otras entrevistas, vamos a una breve pausa.